¡Suscríbete al canal! Al ver el mar, también el sol, juntos los dos, con gran amor y sin pensar ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? ¿Dónde reír? ¿Qué más les da a puntos de estar? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? Yo con mi amor, ¿qué más me da? Juntos los dos, ¿qué más me da? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? El ser feliz en el amor o en el dolor de un corazón, ¿qué importará? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? ¿Dónde reír? ¿Dónde llorar? ¿Qué más nos da? ¿Por qué un lugar no ha de servir si en el amor no hay nadie más que tú y yo? Si aquel lugar pequeño es, no importará, pues nuestro amor grande lo hará ¿Dónde vivir? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? Yo con mi amor, ¿qué más me da? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? ¿Dónde vivir? ¿Dónde soñar? ¿Dónde soñar?